hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más estamos iniciando el día hoy es día lunes son las 9 15 de la mañana y apenas acabo de recoger el primer pedido aquí del restaurante este restaurante se llama canela amigos el día de hoy pues quiero platicarles algo que te puede afectar en caso de que tú trabajes en uber eats de lo que te estoy hablando es de los niveles que tiene uber eats por si no lo sabías uber eats maneja lo que son niveles que es verde oro platino y diamante muchas personas a lo mejor no saben esto pero estos te dan beneficios y el mejor beneficio que te puede dar es ser diamante yo la verdad es que por lo regular siempre siempre había sido diamante este pero este mes estamos en el mes de marzo y para el mes de marzo no pude llegar a ser diamante bueno si llegué con puntos pero no me lo dieron porque tenía 97 por ciento de calificación y pues eso hizo que no me dieran el diamante pues me quedé en platino y pues si afecta amigos la verdad es que si veo una gran diferencia entonces en este vídeo te voy a estar platicando un poco de cómo te puede afectar esto y también por si no sabes cómo se manejan los puntos pues aquí en este vídeo te lo voy a estar explicando así que pues quédate al final del vídeo y pues bueno vamos a iniciar con este vídeo amigos con este pues con este blog así que pues bueno ahorita como les digo acabo de recoger el primer pedido del día y pues voy a llevarlo bueno amigos pues ya dejé el primer pedido del día ya me cayó el segundo otra cosa que quiero aprovechar para comentarles es que los pagos en este mes bueno a partir de febrero para adelante los pagos que han estado muy muy bajos en Uber Eats no desconozco en otras plataformas pero al menos aquí en Zacatecas en Uber Eats ha estado súper bajo les voy a poner una captura de pantalla que saqué del pedido que me acaba de querer ahorita como ven es de 16 pesos entonces es muy poquito pero bueno así es la temporada amigos mi modo bueno amigos pues ya llegamos a recoger el otro pedido de aquí de Subway así que vamos a recogerlo y esto amigos ya recogí este pedido ay como aquí ya no cargado miren traigo dos cocas y pues la bolsita que son varios Subway y pues bueno antes de llevar ese pedido amigos les quiero platicar qué son los puntos porque como les digo Uber maneja lo que son puntos por cada por cada pedido que realices depende la hora pues es los puntos que te van a dar en la mañana me parece que te dan un punto y luego creo que de dos a cinco te dan cuatro puntos después de cinco a siete te van a dar otra vez un punto y creo que de siete a las diez no estoy muy seguro pero por aquí les dejo la información te van a dar creo que tres puntos entonces esos puntos tú los vas juntando se reinician cada mes cada primero de cada mes se se ponen ceros y a partir de ahí tú empiezas a generar puntos estos puntos depende de los puntos que tú juntes al mes pues te van a dar tu categoría si no trabajas mucho se quedan en verde que es el más bajo luego está el oro el platino y pues bueno vamos a hablar del diamante el diamante porque porque es el mejor obviamente es el nivel más alto y que yo te sugiero que tengas el diamante es porque te va a dar prioridad en pedidos es como una copa entonces tú al tener diamante vas a tener por el regular casi siempre vas a tener trabajo como les digo yo casi siempre todos los meses soy diamante porque pues es el único trabajo en que me dedico es lo único que hago a menos de que haya mucha demanda o si tienes pedidos tienes trabajo pero si es un día tranquilo pues le van a estar dando prioridad a los de diamante y a los demás que no tienen el diamante que no tienen la prioridad en pedidos pues les van a estar mandando muy muy poco pedido y como les digo yo perdí el diamante este mes este mes de marzo no por puntos porque de puntos si llegue a la cantidad de puntos que me solicitaba de hecho llegue como 950 pero por la calificación porque para mantenerte el diamante tienes que mantener una calificación mayor de 98% y yo la tengo en 97% entonces eso sí me afectó este mes y pues ni modo perdí el diamante y la verdad es que ahora si se le batalla un poco más en cuestión de que pues casi no te caen pedidos y los que caen como les como les mostré ahorita pues son pedidos muy bajos no sé si tenga que ver también con el diamante pero con el diamante yo me acuerdo que los pagos siempre estaban bien siempre estaban bien era muy raro que me cayera uno de 18 pesos y ahorita que ya soy platino si me caen varios que son de más el otro día me cayó uno de 13 pesos y así como de qué onda así está la cosa amigos así que si tú te vas a dedicar a uber eats todo el día pues te recomiendo y mi consejo es que trates de conseguir siempre el diamante cuida tu calificación cuídala muchísimo y pues bueno este eso es una de las cosas que te pueden afectar al trabajar en uber eats así que pues ten mucho cuidado con eso desafortunadamente pues bajé de calificación y pues me quitaron el diamante oigan amigos me acabo de dar cuenta de algo que por eso es que ya descubrí porque me salió muy bajo el pedido este y es que no me había fijado exactamente dónde iba el pedido de hecho ahorita que recogí el pedido tampoco me fijé porque pues estaba grabando hasta ahorita que ya me iba a ir y me dije que amigos está atrás de este del software atrás hay una calle y ahí es donde voy a entregar miren como les digo ahorita me encuentro aquí en el software y taona el que es donde donde está el cine cinemex es aquí atrasito amigos aquí atrasito es donde entregar está súper cerca nada más que pues yo tengo que ir a dar la vuelta hasta por allá pero de verdad está aquí atrasito entonces este también por eso es que me salió barato pero pero la verdad es que aunque ahí sí me ha pasado que me cae pedido bajo de 15 pesos y si está retirado entonces bueno pero ahorita pues bueno se entiende de que es el pago salió bajo porque pues prácticamente es atrás de aquí del restaurante así que vamos a llevarlo bueno amigos ya dejé ese pedido como les digo miren allá atrás no sé si alcanzará pero allá atrás es donde está el software pues no más me viene a entregar atrás de software ya lo entregamos y ya cayó el tercer pedido este hoy si está movido amigos a pesar de que es lunes y que los lunes están tranquilos pues bueno está empezando medio movido porque les acabo de decir que si no eres diamante no te va bien y pues bueno creo que no me está yendo tan mal para para ir empezando verdad puede ser que al rato ya ya se calme el trabajo así que bueno ahorita voy a recoger el tercer pedido que es en burger king que está también aquí cerquita aquí en la placita donde recogí software y ahí mismo está ahorita voy a recoger ahí a borrillo y por aquí y bueno nos estaremos viendo un rato más les voy a ir platicando qué tal me está yendo cuántos pedidos llevo pero como te digo si te afecta yo creo que si tuviera diamante me estuvieran llegando puros dobles probablemente lo bueno que está empezando bien el día esperemos que así siga vamos por ese pedido de burriking miren aquí está ya llegamos amigos pues ya son las 11 y media 11 35 para ser exactos y pues ya no me cayó nada amigos así que pues me paré aquí en la base miren aquí es donde nos paramos yo y algunos otros compañeros a esperar pedido y pues voy a aprovechar ahorita que no traigo pedido para almorzar este aquí traigo ya mi lonche en la mochila nada más voy a ir a comprar una botellita de agua porque pues no no traje agua sigo conectado pero no no cae nada amigos así que bueno dejen aprovecho y almuerzo listo amigos ya compré esta botella de agua aquí hay una dulcería que dan muy barato porque normalmente estas botellas de agua el otro día compré una en el oxxo y me la dieron a 16 y aquí en esta dulcería están 11 baros de hecho hay unas botellas de litro que son no me acuerdo la marca y las dan a seis pesos y es de litro pero ahora no tenían y pues bueno déjenme me echo mi lonche que acá está miren dejen ha hecho una comidita y pues al rato nos vemos les sigo platicando qué tal va el día yo pues bueno amigos ya acabé de almorzar ya ahora siendo llenito listo para más pedidos pero no me manda nada no pues no manda nada amigos aquí voy a esperar hasta que mande pedido no sé hasta qué horas estos días aquí me lo ha pasado aquí sentado aburrido pero bueno así es este jale así es esta temporada no va a quedar otra más que pues aguantarnos poquito al rato les aviso cómo va el show una hora después amigos son las 12 40 y apenas me cayó otro pedido recuerdan la hora que les dije que era cuando llegué aquí eran las 11 35 y apenas me cayó otro pedido amigos ya cayó de café así que pues voy a recogerlo y pues también a llevarlo pero bueno tardó mucho mucho en caer amigos una hora que ya está bien aburrido ya no saben ni qué hacer pero bueno vamos a llevar ese pedido pues ya regresé amigos nada más hice ese pedido y este de donde lo dejé estaba está retirado de aquí de donde estoy aquí en la base y me viene bien despacito amigos de tiro bien despacito a ver si que hay otro pedido y no cayó nada amigos ya regresé que la base es la 1 25 de la tarde y pues bueno a ver qué tanto más me quedo aquí esperando ahora creo que ando yo solo o sea aparte de los que nos contamos aquí en la base creo que nada más estoy yo y está agacho cuando es así porque pues te aburres de estar aquí solo cuando hay otras personas pues estás platicando estás en el chisme y se te pasa rápido el tiempo no te aburres pero pues ahorita estoy solo y si te aburres te aburres demasiado amigos pero bueno esperemos y no tarde tanto en caer otro pedido vamos a seguir esperando unos momentos después amigos que creen que me acaba de caer otro pedido de 16 pesos y pues no está no va muy cerquita de por si no hay trabajo amigos y pagándolos así de bajito si está así está canijo la verdad 16 pesos menos lo que quiten como de el IVA y eso va a caer como en 15 pesos pero pues así así está ahorita amigos la verdad es que no hay trabajo amigos porque ya tenía como media hora aquí y apenas cayó y de 16 pesos vamos a llevar amigos pues ya son las 4 de la tarde y pues ahorita dejé un pedido por aquí cerquita pero ya no me cayó nada ahorita que son las 4 de la tarde en total llevo 12 pedidos ya el último después de que me fui de la base medio se acomodó me aventé unos casi seguidos y pues bueno y ahorita la base ya no ha regresado no sé ahorita si me voy a dejar llegar pero bueno llevo 12 pedidos son las 4 yo voy a trabajar hasta las 5 de la tarde así que pues bueno queda una hora esperemos poder hacer aunque sea unos 2 y pues te recuerdo que el diamante es una muy buena opción para que tengas más pedidos y la verdad es que les digo yo ya soy platino y pues casi no me caen pedidos como cuando era diamante y pues bueno amigos pues esta yo voy a darle hacia la base espero y no me deje llegar y pues ya ahorita que determine que me desconecte pues ya les digo cuántos pedidos fueron ya en total y yo creo que si tuviera el diamante ahorita llevaría más o menos unos 17 o 18 pedidos probablemente y pues bueno amigos ya son las 5 de la tarde ya terminé de trabajar ya me desconecte hice otros dos pedidos este entonces en total hice 14 pedidos y pues bueno ya terminé trabajé de 9 a 5 14 pedidos sin diamante con diamante probablemente hubiera hecho los 20 a lo mejor si no es que hasta un poquito más y pues bueno amigos pues hasta aquí voy a dejar el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado si te gustó el vídeo pues dale like apóyame con tu like suscríbete y activa la campanita para que te lleguen notificaciones en cuanto yo suba un nuevo vídeo y coméntame qué te pareció y pues bueno amigos nos estaremos viendo en otro vídeo yo soy Freddy Pérez me despido qué te pareció